Música Hola amigos de Lobal, bienvenidos a la previa de la cuarta jornada del 6 Naciones 2022, aquí, en la resaca del Champán del Diario As. ¿Qué vamos a ver este fin de semana? En primer lugar y muy importante, cambio de horarios respecto a las fechas anteriores. La jornada comienza el viernes a las 9 de la noche con el enfrentamiento entre Gales y Francia. Cuatro cambios en el equipo titular en filas galesas, Gareth Thomas, Saeb Davies, Josh Navid y Jonathan Davies entran al 15 y, en el caso de Francia, solo una sustitución hombre por hombre en la cual Gavine Villiers ocupará el puesto de Damien Penault que ha sido baja por COVID. Conviene recordar que las aspiraciones de Francia de lograr el Gran Slam pasan por la victoria en el Principality Stadium de Cardiff. El sábado, a las 3 y cuarto de la tarde, se enfrentarán Italia y Escocia. Hay dos novedades en el 15 Transalpino, que son las entradas de Bradley y de Nicotera. Y, por su parte, Gregor Townsend introduce cinco cambios respecto al equipo de la tercera jornada. Sam Johnson, Kyle Stein, Matt Faggerson, James Watson y George Turner entran al equipo inicial buscando dar una buena imagen ante Italia y seguir aspirando al premio menor de lograr las tres victorias en este torneo. Por último, la jornada se cierra el sábado, a las 6 menos cuarto de la tarde, con el enfrentamiento entre Inglaterra e Irlanda. Joe Marchand, Sam Simmons y Jamie George son las novedades en el equipo titular de DeJones. Por su parte, Andy Farrell mete seis cambios, Keenan, Conway, Aki, Sexton, Ryan y Healy, respecto al equipo que se enfrentó a Italia. El vencedor de este partido será el candidato a disputar la victoria final en el torneo a Francia. Conviene recordar, por último, cómo está la clasificación antes de esta cuarta jornada. Francia es líder con 14 puntos, Irlanda es segunda con 11 puntos e Inglaterra es tercera con 10 puntos. Son las tres selecciones que todavía tienen aspiraciones a poder ganar el torneo. Lo que suceda en esta jornada lo comentaremos el sábado, después del partido entre Inglaterra e Irlanda, de nuevo aquí, en la resaca del Champagne de Diario As. Un saludo a todos. Un saludo a todos.